El nuevo look de emoción, ¿no? Siiii Siii Siii Esas son muchas notificaciones Siii Perdón, me emocioné Vamos a pescar Y ese iphone no es iphone Como crees No, que pescara era full De niño Vamos a ver de adulto También pusiste el rando donde te llevan las puertas Si, ese es pesado Eh, Lara, muchas gracias por la raid Bienvenido, bienvenido Estamos siendo el peor randomizer de la historia Roba el gorro del tipo Jalo Chae con la remera argentina mejoró el año Siii Muchas gracias, muchas gracias, Lara ¿Cómo andan? Hola, misterio ¿Cómo estás? Yo estoy pescando, todo tranquilo Ya, Kale ¿Cómo estás, Lara? ¿Qué andabas jugando? Bienvenidos, bienvenidos Vale, le robo, le robo el este Le robo el gorro ¿Ok? Un poco smash Uff Y le digo O, o trampa O si no es trampa de hielo Te lo regreso Si es trampa de hielo Me lo quedo Hoy fue el capítulo del relleno ¿Encontraste algo útil? Hemos encontrado como seis Este Como seis trifuerzas No ha estado mal Ha estado peor en algunos momentos Definitivamente Vamos a checar El hoyo de acá De las tormentas Porque si es güero de giro Probablemente es algo importante Ah, caray Ya sabía yo Ya decía yo Que me faltaba un este Uno de estos No me hagas esto Eso No cambia mucho Pero es bueno Eso es bueno Eso es muy bueno Eso ya era esperado De que era De que era la De que era el alma De morfa Órale Ok, ya con magia Podemos usar The Inspire Eso hace que podemos Entrar a Shadow En cuanto consigamos la canción Ya casi llegamos a la mitad Sí No ha estado Está feo Pero Ha sido peor En medio no lo termino Ojalá La verdad salen 20 pedos de la trifuerza Juntos Y todos somos felices Todos Esto es güero de giro Porque hay 20 pedos De la trifuerza Justo aquí Te gustaría que salieran 20 pedazos De la trifuerza Hay que especificar De la trifuerza Antes de hacernos niños Para checar El Hoyo de allá Los hoyitos de arriba El cero es al river Ah Ah Qué razón Creo que uno no puedo ¿No? Porque Ah, pero ya ¿Dónde estaban? Las vimos Pero igual era trampa de hielo En una tienda estaban Las Este Flechas de hielo No lo anoté Entonces quiero pensar Que eran Era trampa de hielo Porque para poder derretir el hielo El hielo rojo Y si todo lo güero de giro En realidad solo es una trampa de hielo Eso me dolería un poquito A ver mi pedazo Ah, caray Creo que no había visto Estas trampas de hielo Sí Sí las vimos Pero estaban en una tienda Pero Creo que Creo que eran Creo que eran trampa ¿Verdad? No sé si... Mi magia parece que está vacía, ¿no? Pero creo que sí tengo. Ah, ok. Es de martillo, es de martillo, es de martillo, es de martillo. A ver, mantén oprimido B. Se ve rara, pero sí, sí tengo magia. A ver, no vamos a ver si está lleno o no. No, no vas a tener ni idea. ¿Y dónde está el Way of the Hero? Está en algún lado de... O sea, no sé, fue probablemente la de las tormentas. ¿Souls of Wolfos está en Lon Lon Ranch? Lo único que no he checado en Lon Lon Ranch puede ser la canción de Pona, el minijuego de las gallinas. O alguna paca. Y esa sí, o sea, no nos surge, pero no estaría mal encontrar esa alma. Ni la quería agarrar. La prueba del Gorman creo que tiene dos Wonder Items. ¡Fuck! Tiene razón. Ah, fuck, ni lo vi. No sé si eso cuenten, como... De seguro sí. Ah... Espérame, espérame. ¿Solo es una llave de... Ah, no, no necesitamos... Es una llave de fire. Que digo, no estaría mal, pero... Así es la vida, ¿no? ¿Si necesitas matar al Wolfo en los woods? De niño, sí. De adulto sí puedes pasar, pero de niño sí lo necesitas matar, creo. ¿De noche, please? Es posible que ella haya matado a esta escultura, pero no creo. ¿Un objeto para ganar, pero el 99 son trampas? Es algo así esto. ¿Toca hacerse morro? Ah, es posible, sí. ¿Pero literalmente solo uno? ¿O sea, pongo solo un pedazo de la trifuerza? No. No. Próximo voy a ser morro. ¿Y el resto de los sujetos trampa de hielo? No, estaría horrible. No, 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 no. Había una pista que esto era una trampa de hielo. Pero no me acuerdo si era este o el que sigue de... ¿Cuál de los dos, este, checks? Así que voy a tener que hacerlo de todas maneras. ¿Pongo todos los itens en el inventario menos flechas de luz? Estoy casi seguro que esto es una trampa. Me acuerdo perfecto de la pista, pero... ¡Oh, no! Olvídalo, no sé ni de lo que hablo. ¿A qué hora conseguiste el fueguito? El fueguito lo teníamos desde hace mucho, pero no teníamos magia. Sí, hacernos morro, checar... Este, ¿qué hay en el hoyo de Hyrule Castle? Nos suelen encontrar Dodongo. Dodongo no estaría mal. Rato de jarones, ya, ya. Pero este punto, ¿dónde puede estar Dodongo? ¿Puede estar en Yabuyabu? ¿Puede estar en Forest? ¿No checamos? ¿Forest sí checamos? Ah, sí, Forest va a Forest. ¿Puede estar en Fire? ¿No checamos dónde es Fire ahorita? ¿Podría haber ido? Pero esto es importante también. ¿Podría ser Shadow? No, porque Shadow lleva Dodongo. Oh, sí sabía. ¿Por qué? ¿Por qué sabía que Shadow lleva Dodongo? Una pista, probablemente. Ahora que vi bien mi documento. Ah, si Shadow lleva Dodongo está medio de la verga, ¿no? ¿Te voy a mentir? Porque necesitamos la canción específicamente. ¿Para Forest es Forest? Sí, Forest es Forest. No sé. No sé. No sé. Estoy... Encontraremos algo, estoy seguro. Que me va a mandar el camino correcto. Porque ahí tenemos y muchos, es lo peor. Pero ahorita vamos también a Long Island Ranch. No quiero que sea de noche. Ah. Tenemos la... No tenemos la carta de Zelda, ¿verdad? No. Esto sí puede ser de noche. Ya no hay más hoyos de Cancione de Vivean. No, creo que no. Entonces, no fue Way of the Hero eso. Entonces, ¿qué sería Way of the Hero? ¿La... ¿La flechita? Supongo. ¿De la ocarina? ¿Se puede ir a la puerta con una caja? Sí, yo sé, yo sé. ¿Es neta que necesito lo a resorterar? ¿Es en serio? ¡Ugh! ¡Esta madre! Mátame, de hecho. Gracias. Más corazones para mí. ¿Te nervios nomás? ¿Es lo más triste que dice? No, ha habido cosas peores de mí. Lo sabes. ¿Cómo vamos? Ah, hemos estado mejor. ¿A dónde dije que iba? A London Ranch. ¿Se la tienes en pazúchil en el jardín? ¿La paja con Vaporeon fue más triste? Eso es criminal, de hecho. ¿O debería de ser criminal? ¡Cámara! Según el Super League de Game Freak, si tienes razón, según Game Freak no está tan mal. ¿Deja de invocar al diablo? ¡No! ¿A ti que te llaman la atención los juegos móviles? ¿A realmente solo los que puedo jugar sin ponerles mucha atención, la verdad? O sea, que si quiero ponerles mucha atención, está chido. Pero también no pasa nada si no... Si nada, los pongo a que grinden. ¡Ah, caray! ¿Balatro móvil? Ah, sí. Este también, sí lo tengo y lo juego. ¿Todo tengo gas en el teléfono? No tengo balatro, de hecho. ¿Balatro móvil siempre estará en mi teléfono? Tenía Slade Spire, pero ya no. ¿Wolfos? ¿En el cuarto no había vasigas? Ya lo checamos de adulto. ¿Balatro descargado en media file? ¡No, lo pagué! Entonces vamos a... A Kokiri. Alejísimos, pero pues ya qué. Ah... Hay una manera... Relativamente rápida de llegar. ya que estamos aquí vamos a tocar es la canción de las tormentas a las ranas me volví a viciar en el clash royale no porque te haces a ti mismo bro chido a mí nunca me gustó realmente pero si muchos de mis amigos estaban este obsesionados con clash royale porque esperar algo diferente también si en algún momento nos encontramos en cacarico debería abrir el pozo de niño para poder entrar de adulto todavía no no se pueden hacer varias cosas de adulto de hecho no varias pero algunas entonces si antes de hacernos adulto debería de abrir el pozo ya que ahí son 300 trampas de hielo no mames son un chingo ok una ron solo niño o culo híjole no sé dónde estoy híjole sí culo eh ahí sí te fallo no sé si sería para mí pero sí he escuchado buenas cosas de que fue esa alma es la y Ah, tienes razón, sí, Dark Link No lo vi, gracias Lo puedes jugar, te lo recomiendo No lo sé, ah, esto fue una Sculptura Trampa de hielo Trampa de hielo Ok No recomiendo a Dark Knight, porque... Ándale Dark Knight está chido Está buen ardo Ah, uh Uh, uh, uh Ok, 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 ok Ya podemos ir a Dodongo Ah, probablemente después de esto vamos a ir Ah, aquí hay otra Para la canción de las tormentas también, de hecho Aquí hay otro lugar Trampa de hielo Ok, ya estábamos con Dodongo Ah, ¿de adulto o de niño? Probablemente de adulto Trampa en 3, 2, 1 Casi Casi ¿300 trampas? Eso no se celebra Es un arma Es un arma De... De la larva de goma Ok No estuvo mal No estuvo mal Ah, antes de irnos Creo que sí chequé el hoyo Lo voy a chequear otra vez Nada más Por si las dudas Ah, ya no estoy seguro Si lo chequé A ver Se vale, se vale Ok, probablemente sí lo habíamos checado No sé si el... Esto La colmena Sí Ni siquiera era un rupee real Eso es lo peor Y por último 304 trampas Chale Mi salón Cuando estaba en cuarto Prepara el 304 Fun fact Que no importa ¿Cómo que 504 alumnos? No, salón 304 Diferente Había 50 alumnos por salón Había como 2.000 personas en esa prepa O más ¿Qué? Sé que dije que íbamos a venir de niño Digo de adulto Pero mire esto de aquí Solo no seas Master Quest Sé el normal Todavía no sé 50 por salón A cabrón Sí Ok Al parecer Al parecer tenemos que venir de adultos Yo terminé la secundaria con 12 alumnos Por suerte ¿Qué? ¿Solo íbamos a ir a 4? Ah, no Madre No, este No, aquí sí Hicimos 50 por salón Había como 12 salones Por cuarto Quinto y sexto ¿Es de Master Quest? Sí Sí, es de Master Quest Supone que es way over here Aquí Supone Se supone Se supone que es way over here Ah, la canción del tiempo No me ayuda mucho Trifuerza Ok Ya vamos a la mitad De las Trifuerzas No es tan mal Ah, ¿quién? Checais que cuando puedas Sí, dame un momento Ah, Shellblade Moblin Ya, ya, ya Ya Ah, Anubis Horrible Ay Ay Ok Ah, eso es una trampa de hielo Ya tenemos el long shot Mira, esa Era posible que fuera una trampa de hielo Pero él tenía que agarrar la fuerza No Ok No era humillarme el juego Hay un cuarto aquí Que tiene como 20 cajas Hmm ¿Ese es el primer templo que completarás Terranomizer? Sí Sí, sí, sí En teoría Depende de quién es el jefe Pero cajas de canción del tiempo Pero no hay muchas No hay muchas Igual no podemos terminarlo Por las almas Ahora que lo pienso De todas maneras En teoría No necesitamos terminar templos En este randomizer En teoría No sé decir Amo a los chavos Como en media hora ¿Pero dropean objetos? Sí Dropean objetos Así que ojalá no sea uno de los enemigos Que no tenemos el alma Lo que es Way of the Hero aquí Porque todavía no encontramos nada Way of the Hero aquí, ¿no? Ah, trifuerza Canción del tiempo Puede ser ¿Podría ser volvagia? Ah, podría ser morfa Si es morfa sí podemos matarla No hay Dodongo bebés aquí Normalmente Tenemos el alma de Dodongo bebés Sí, sí Sí, sí, sí ¿Morfa smash? Morfa maría smash a mí Todos lo sabemos Gustos son gustos Y sí Ah, acá hay No hay nada aquí 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 La larva de goma Tenemos las dos No tenemos resortera No tenemos resortera No hay nada aquí Ok Dice que hay dos enemigos aquí Porque hay dos enemigos Como en la puerta Hay una like-like en la puerta Mira, 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 mira ¿No puedes farmar semillas? Sí, justo eso iba a ser Nadie me sacó de onda Lo de los enemigos en la puerta Pregúntale a Navi qué es Nadie me va a decir pura babosada Ahora solo hay uno Al parecer no podemos farmear esas semillas Ok Nadie hace lo que puede Es especial Es especial Es especial Mi corazón ¿Neta? No, 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 no Tiene que haber un enemigo más fácil Que pueda aparecer aquí Ok No me alcanza la magia Para matar a este güey Me va a quemar mi escudo Ándale Sin miedo Sin miedo Híjole Dejen de agarrarme entre dos ¿Por qué si el escudo espejo Es el mismo tamaño que el escudo El link no puede usarlo? Porque en el signo del juego Sería muy fácil ¿Te gusta entre dos? No, no No, ok No Era una Era una piña Casi una piña Del otro lado de la puerta ¿Cómo voy a matar Una piña ahí? Ah, le tengo que regresar ¿Hubo trampas? Híjole Un chingo No sé cuántas Me di por vencido Ah, si quiero regresar ¿Por qué tenemos que matar a ese enemigo? ¿Dónde está viendo a la agla que está detrás de la puerta? Ah, entonces no No, entonces no No, no, no Lo que es una ¿Qué es eso? ¿Qué haces ese bro ahí? ¿Qué haces ese bro ahí? ¿Qué haces ese güey ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos ¿Te vienes en la raid? Por favor, no lo hagas Muchas gracias Gracias por el follow Ballesteros ¿Cómo están? Ah, no puedo ver dos casi un tiempo Muchas gracias Bienvenidos a la banda Max ¿El mejor quise decir? No, quise decir el peor Porque es el peor randomizer que juega en toda vida Pero bienvenidos, bienvenidos Peor que nuestro directo no puede ser ¿Por qué? ¿Qué pasó? Gracias por el follow El contexto de aquí es Este, hay un chingo de trampas de hielo Estamos buscando peos de la trifuerza Llevamos 15 de 30 Y llevamos 300 trampas de hielo No fue una buena idea ¿Trampa de hielo? No ¿Te puedo matar de niño a ti? Ay Ups ¿Te puedo matar a este güey de niño? ¿Dónde está? Ya ni sé dónde está ¿Lo perdí? ¿300 trampas de hielo? No, no fue mi momento más brillante Cuando hice este rano maizar A ti no te puedo matar de niño Ok Ya sé, estaba No lo recomiendo Ah, estoy atorado aquí ¿No? Bueno Probablemente debería de haber venido adulto Ah, todavía no es tarde Para irme a ser adulto rápido Y por qué vamos a encontrar más enemigos que no podemos matar de niño Lo que pasó en la batalla final ¿Qué pasó en la batalla final? Estaban jugando No sé ni qué estaban jugando No podían ni ver Casi dropea en el castillo de gano Por un carrito de hoja Por Dios Menuda vergüenza Si se resume o no Así me ha pasado Así me ha pasado también ¿En lo que haría normal por primera vez? Uy ¿Te está gustando? Híjole Espero que sí Espero que lo que yo estoy a punto de Sentir dentro de mí No arruine tu experiencia con Ya te lo pasaste Ah, qué chido Ah, si verdad Estabas en la batalla final Ay, me estaba sintiendo pegar con la botella Ah Ok, ¿te gustó? Es muy bueno ¿Has suado Mayoras? Mayoras también es muy bueno Muy, muy bueno Mayoras es Uno de mis juegos favoritos No, no, no Ya no puedo decir Que es mi juego favorito Porque Ahora es Persona 5 Pero Mayoras fue mi juego favorito Por mucho tiempo ¿Te gusta más el Wind Waker? Aquí odiamos Wind Waker No, no es cierto Perdón, perdón, perdón Yo odio Wind Waker ¿Está un joven de la saga? Ah Pero qué bueno que lo estás jugando Son muy buenos juegos ¿Tienes gotas en tu casa? Ah, no Aquí ni ha llovido Todo el pinche día estuvo la Este Mi clima diciendo Va a llover, va a llover, va a llover Y nunca llovió Yo aquí esperando ¿Sólo yo soy masoquista? Mira, sí Definitivamente no tenía No estaba en mis cinco sentidos Cuando hice esto No me dicen No, este No fue mi mejor idea Dije que algo iba a hacer Antes de hacerme adulto Chat, ¿por qué? ¿Qué iba a hacer Antes de hacerme adulto? Fuck Te fue en ida ¿Craste el random abrió? No realmente Pero parecería así Wow No tengo magia Aquí caen granizos Como pelotas de golf Uff Creo que a mí nunca Me ha tocado granizo Así de extremo Por suerte Verga Pateame el trasero Si quieres ¿A ninguna de estas magia? ¿Este pueblo sería un borracho? Y sí Y sí Y sí Y sí Listo Magia Juego No seas mamón Juego Esto no es ¿Hay cristales de coches perforados? Ay no mami Eso Eso sí me pasó una vez Pero no muy extremo Nada más le cayó un granizo Y se rompió el vidrio Un poquito O sea no se cuarteó Pero no Me imagino que puede ser A mí me están formando rupis No necesitamos rupis Necesitamos magia Por lo menos dame bomb chus ¿De dónde salió? No lo voy a preguntar De dónde salió la La mano Vamos a ver como que no vimos Y ahora sí Y ahora sí Cualquier cosa Si está dorada Si está verde Significa que ya agarré eso Porque solo es una vez No puedes estar farmeando el pasto Hasta que te salga todo ¿No? ¿Comer granizo? ¿Sí o no? Mira Te mentiría Si te digo que nunca lo he hecho Te mentiría No es No es mi intención Mentirte Pero sí 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 ha pasado Granizo de raspado Sí Lo mismo para cajas Jarrones Mira Por ejemplo Este está dorado Porque no ha agarrado El item que sale Porque era una trampa de hielo Y este está normal Porque ya lo agarré Sonamos que la tiene En la cueva de O'Dongo Que es el lío La música está aleatoria también Ay, pero dale Ay, pero dale Ah, caray Ahora sí Luego ¿Por qué no tengo flechas? Hay otro enemigo aquí Mientras más rando mejor Este 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 Definitivamente Mientras más rando mejor Sí A ver ¿No hay mucho espacio aquí Para pelear contigo? Ándale Ahí está Uh Ok Flechas de fuego Y las primeras No habíamos agarrado Dekunots En todo el rando ¿Ok? Estas son las primeras Dekunots Sí Las entradas De los templos También son aleatorias Y este Este es Es una estupidez Sí Es una estupidez ¿Qué? ¿Qué? Había un enemigo aquí ¿A mí no me engañan? ¿Estás atorado Allá abajo, bro? Ok Trampa de hielo Quien lo creó Estaba ebrio Fui Fui yo Fui Ahí está Ok Trampa de hielo ¿Para qué matarlo De nuevo, verdad? Y al fin Le dimos la vuelta Esta ha sido La caverna Dodong Más larga Que he hecho En toda mi vida Pero mire Encontramos las flechas De fuego Algo es algo Nos falta todo El otro lado Y arriba Pero Quiero entender Pero mi cabeza Está allá Todo está aleatorio Si la pregunta Es por qué Está pasando esto Es porque es aleatorio Flechas de fuego Es way of the hero No, no realmente Puedes vivir Sin las flechas De fuego Pero si Todo lo que te puedas Imaginar Está aleatorio Ahorita en este juego Menos las entradas Que también es una opción Y Necesitamos encontrar 30 pedazos De trifuerza De 50 Que hay escondidos En el mapa Y hay Trampas de hielo En todos lados Todos un trapas de hielo Si eso fue más Un error Que me di cuenta Después de randomizarlo Y después Pues ya Ni modo ¿No? Esto No funciona ¿O sí? El martillo parece oxidado Y sí No, no funciona Ok Un error Y ya ni modo Que voy a crear otra Pues fue más como Ja 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 Que cagado Vamos a ver ¿Qué tal? Déjame ir para acá Vamos a abrir de una vez Este güey Ojalá sea morfa El jefe Es el único jefe Que tenemos su alma Porque también Cuando uno empieza A explicar esto Te das cuenta De la estupidez Que hice Todos los enemigos Tienen alma Que tienes que encontrar Para que aparezcan Ja 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 Entonces este Por eso no hay tantos enemigos Ahorita Que han visto En resumen Max está mal de la cabeza Prácticamente Si eso es lo que tienes que saber Alma o trampa de hielo Oh Así se abre Un almita ¿No? Vamos a este lado Abajo A ver qué tal Vamos a acabar Arriba de todas maneras Real o pastel En donde te sentaste No Y para acabarla De mamar Los enemigos Están aleatorios Algún día sabré Cómo matar a este güey Realmente Ok ya sí 16 de trifuerza Ok Ahorita te hago caso Ahorita te hago caso Carnal Ah de hecho Prefiero que te cambies De enemigo No te quiero matar Así ¿O sí? Eh A ver qué tal Sí Ya nos falta mucho O sea Sí Nos falta mucho Pero Sí le avanzamos hoy De aquí le avanzamos Le avanzamos Trampa de hielo Ah También ya podemos matar A las de cubabas Que antes no podíamos Al parecer Esta no No sé cómo matar A las de cubabas Pero supongo que Solo se pueden matar Con Este Con flechas elementales Estoy loco Tenemos la canción ¿No? La estoy tocando mal No ¿Qué? La estaba tocando mal La estaba tocando al revés Es lo que me pasa Por jugar mayoras ¿Dónde está la escultura? ¿Dónde está la escultura? Según está de este lado Pero como es Master Quest Falso fan Está tocando mal Ok Mayoras me hace daño ¿Ok? No sé qué decirte Según yo es la de este lado ¿Y sí? No Odio el Master Quest El Master Quest Fue un error No ¿Es al revés? El Master Quest Fue un error A gastar magia A lo wey Porque no es infinita ¿Verdad? ¿A quién le gusta Master Quest Realmente? Ah Sin contexto De randomizer A mí En randomizer Es horrible Pero es un Es un buen desafío Vamos a ignorar Este wey Nadie lo vea ¿Ok? ¿Ya es más lento el día? Ay Ojalá funcionara así Comper Comper No, no, no Ay Hijo de la chingada No queríamos ¿Por qué? ¿Por qué apareces aquí? O sea No habíamos visto ni uno Y aquí de repente ¿Será por el templo? Igual y solo pueden aparecer En el templo O algo así Resete el ciclo Sí, muy, muy ¿Halo? Claro que están para hielo ¿Por qué sería otra cosa? El wey de allá abajo Está haciendo que lague El juego un poquito No tengo ni idea ¿Qué fue? Mira Resete el ciclo Si funciona Te doy mi sub Híjole ¿Puedo intentarlo? Nada Nada ¿Qué salió de la caja? Ah No necesitamos el escudo Ay Mis cuadros, bro Chalet Si funciona Te doy un mundial Ay Tenemos que disponer ese wey ¿Es real? Ok No seas real No seas real Se extraña a los enemigos Aquí A más flechas No estaría mal Gracias Gracias por ser real Por fin Este Ya no tengo problemas De Confianza No Son como fornite en switch Por dios Nunca he jugado fornite No, no es cierto Si he jugado fornite en switch Está horrible Estás matando a los enemigos Se abre la puerta Bueno ¿Qué enemigos hay ahí? ¿Las larvas? No ¿Dodongos? Vámonos No, todavía no Todavía no terminamos de explorar esto Ya casi Pero todavía no Estatuas de la estatua Si me acuerdo Pero hay dos dongos También creo ¿No? Ok Chequemos esto antes Sigue siendo Vive la comparación De los demás O sea, normal En cuanto a Nintendo Lo normal ¿No hay like, like? Ahí no ¿Sí? Porque like, like Si tengo el alma Ah, que me dieron bombas El hongo Odio que me hayan dado el hongo Significa que voy a tener que dar el hongo Ok No me alburen Vean el mapa Vean todos los enemigos que hay en este cuarto Que podemos matar Y todos van a tener un objeto ¿Por qué hay tantos? Ah, pero No, ¿por qué hay tantos aquí? Porque hay un chingo de estatuas Pero No tenemos el alma De las estatuas ¿O sí? No sé qué fue eso Sí tenemos el de las estatuas ¿Van? Son murciélagos Pero no tenemos el de los murciélagos Tampoco, ¿sí? No sé qué estamos agarrando No sé qué hace el diálogo De la trifuerza Ojalá fuera la trifuerza Ojalá fuera la trifuerza Pero pégale al jarrón Y no te vi 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 Perdón Otra trampa Otra trampa Otra trampa Por favor Este es el de los que tengo que matar Fuck Oh no Oh no Ok Ok, ok, ok ¿Solo fueron dos? ¿Solo fueron dos? Imagínate Ponte las pilas Para el Switch 2 Para que corra 60 cuadros Por segundo el Fortnite Bueno sería El primer problema Es que dejo Fortnite en el Switch Eso sí Ah No me acuerdo Cómo pasar este cuarto En Master Quest Ah Hay una manera Puedo dejar que me agarre La like Ya vi cómo es No, no, no No, 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 no Ok Vamos a ser Lo más cobarde Que he hecho De vida Funcionó ¿Listo para la trampa Hielo? Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Nos falta matar Un enemigo De ahí adentro Es Ah Ah Si digo 343 trampas Hoy Superas el récord De 131 71 trampas Oh por Dios Y también sería icónico Porque es el número De la empresa De Halo Ahora En vez de Bungie No creo Porque no Porque no creo Que chequemos Tantos objetos Para eso ¿Ya toca el Halo? Estoy de acuerdo No hemos coincidido Raúl y yo Ahora sí Ha sido Entre los dos Ahora sí No puedo decir Que solo fue Él Ha sido Fue entre los dos No coincidimos La 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 ¿Mis cuadros? ¿Recuerdas cuando te salieron dos de los goblins en el templo del agua y te mandaron a volar? Si nunca lo voy a olvidar, horrible ¿Hay dos de estos güeyes? ¿Qué más hay? Oye, déjenme en paz No sé qué fue ¿Sigue habiendo un enemigo que tengo que matar? No sé qué enemigo lo he matado aquí ¿La escultura? No creo que sea la escultura ¿Eres tú? Sí, ok Ah, ese enemigo está adentro nuestro Ah, caray ¿La caída del tiempo? Ah, tiene razón, me dieron la caída del tiempo Algo salgo, supongo Ya lo chequé No lo sé Oh, oh Ok Ah, no me dio nada La madre No lo necesitamos No con los corazones reforzados Sí O corazones acá chidos, ¿no? Pero ya llevamos mucho así Si tuviste buena infancia en la primaria Esos Eras de esos morros Que cualquier cosa se enojaban con el grupo B o el A Yo tuve amigos en Tuve amigos en el B cuando yo estaba en el A Eso no me lo esperaba Ah, vamos a checar qué jefe es Nos falta checar allá arriba todavía